Benedicto XVI recibió a cuatro supervivientes del holocausto, quienes expresaron su gratitud a la Iglesia por salvar sus vidas durante la Segunda Guerra Mundial. En los años 30, eran unos adolescentes judíos alemanes que se refugiaron en Italia. En varias ocasiones se encontraron apoyo en la Iglesia Católica. Uno de ellos fue internado a la fuerza en un campamento italiano para escapar de la deportación a Polonia. Éramos un grupo de judíos, sobre todo de Alemania y Austria. Estábamos allí y nadie vino durante años hasta que el Papa envió un emisario no solo para darnos apoyo moral, nos dio esperanza. Diría que fue nuestra salvación porque nos dio el coraje para seguir viviendo, para seguir adelante. Esta mujer y su familia fueron salvados por Monseñor Beniamín Osquivo, en aquel entonces joven rector de un seminario local en Umbria. El sacerdote tiene hoy 97 años y el Museo del Holocausto de Yad Vashem en Jerusalén lo ha incluido en la lista de justos de las naciones. Mi madre y yo nos escondimos en un convento en Chitadi Castelo, vestidas de monjas, encerradas en una habitación. Estuvimos así hasta que nos liberó el ejército británico. Hoy estoy aquí para dar las gracias a Italia, a las monjas que salvaron nuestras vidas. Al clero llamó el señor Esquivo. La visita fue una ocasión para volver a hablar del papel de Pío XII en la salvación de judíos del holocausto. Si alguien piensa que el Papa podría hacer algo contra Hitler, que diga cómo, con sus 22 guardias suizos. Habría tenido que luchar contra el ejército alemán, que es lo que todo el mundo debería haber hecho. Imposible. Hizo lo que podía hacer y salvó muchas personas. Y debemos agradecérselo mucho. El encuentro fue patrocinado por la fundación norteamericana Pave the Way, que está preparando un congreso sobre Pío XII en septiembre, para revelar la historia escondida de los oscuros días del holocausto.